Voy a preguntar a Alejandra Guzmán, aprovechando el cabello rojo, que va a tener grabado yo ahí, no me la voy a repetir, con mi misma voz, voy a hacer dúo con mi voz, amigos. Bueno, tengo micrófono, una grabación que tengo ahí, es que me canso con pinche brazos y un levantado, pero bueno, voy a hacer dúo yo misma, amigos. Amanecer con él, a mi costado no es igual que estar contigo, no es que esté mal, ni habla, pero le falta madurar, Es casi un niño, flaco como él, yo, si de ese toro que tú llevas en el pecho, Fragilidad de flor, nada que ver con mi perverso favorito. Si tus uñas arañándome la espalda, si tus manos que me estrujan, todo cambia, Si tu lengua envenenando mi garganta, si tus dientes que torturan, y endulzan yo no siento nada, No, 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 no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa, No respiran los poros del cuerpo, Ambrosías salpicadas de te quiero, Ambrosías salpicadas de te quiero, Y sentir que puedes alcanzar el cielo, Quise olvidarte, Con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crespo Tus caderas afiladas y escurridas Esa barba que raspaba como lija Y tu sonrisa retorcida Es lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa Falta un pequeño de color rosa Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Hacer el amor con otro No, no, no Es como no, no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Los amados, suscríbanse a mi canal A ver si les gustó mi dúo Con mi misma voz Bye